Buenos días mis amores, ¿cómo estáis? Hoy estamos otro día más aquí en Zurich y hoy he de admitir que me he asustado por la mañana porque me he metido en Twitter y he visto que era trending topic Zurich y digo, ya verás, algo ha pasado algo mal ha pasado y no sé exactamente el qué, pero bueno, no importa ahora estamos yendo al Zurich Horror Park a una zona súper súper guay con piscina, con toboganes y con todo vamos hoy solamente a Oscar y yo porque Carla y Noni anoche salieron a darle una vuelta y bueno, hoy estaba cansada, si no nos apetecía venir además de que el cielo está nublado y no hace tanto calor como ayer, entonces por mí perfecto no hace tanto día para bañarse, de hecho Oscar va con chaqueta se la ha quitado un poco ya no, se la ha quitado muchísimo ya, nos va a quemar casi pero así mejor porque así nos quedamos entonces nada, nosotros vamos a ir tranquilamente a relajarnos y a disfrutar y nada, lo veréis porque es precioso vale chicos, ya hemos entrado al sitio este pero no nos anda ningún papel como que estaba a tiempo es súper guay vale, 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 vale estamos dentro vamos por ahí, mejor ¿por? porque sí, porque parece que se va por ahí ay mira, y hay una esto que se puede llegar y subirse sí, con un montón de pájaros trampolín qué guay estoy flipando que hay una canoa ¿se puede usar la canoa? ¿me imaginas? bueno, es que es gracioso porque hace frío está Oscar con chaqueta y mirad los trampolines qué guays guau bueno, vamos a descubrir y a ver cómo se baja mira, por ahí parece que es y hay unas calderitas pato, un pato y esta canoa, ¿será para llegar hasta allí? no, no no, vas a nadar pero cuidado que te chupas ah, mira, hay escaleras para bajar sí, te lo he dicho no, no duermen los patos están dormidos se giran la cabeza hacia atrás y duermen me muero de amor hola no los despiertes están despertados no los despiertes vale, vamos tienes mala despertadora pero que ha dicho que el agua está a 28 grados o sea, si está más caliente dentro que fuera ¿qué jugás? podemos haber tocado el agua ahora, ahora vamos a la zona donde vamos a quedarnos y tocamos mirad, eso es lo que me gusta a mí la piscina dentro del puto lago ¿para qué quieres una piscina si tienes un puto lago entero? enorme no lo sé es un lago gigante y tienes una piscina de caña de ahí ya, pero no sé por probarlo todo pero para qué si allí te pueden hacer te pueden comer las anguilas no sigamos por este camino mira, con más escaleras para bajar está todo habilitado además, creo que ves toda la ves dónde están las bollas amarillas sí pues creo que a lo largo de todo eso hay una red claro para que los peces no entren a esta zona claro, seguramente pero a partir de ahí si te sales de la zona es tu cuenta como la gente ves que la gente que está nadando por mal a ver, porque perdonadme los pelos, ¿vale? y la gente se hace todo eso nadando sin parar la zona que está o sea, aquí entrar cuesta 8 francos ¿son 8 francos? ¿se dice francos? sí 8 francos, ¿vale? ¡el tobogán, qué guay! aunque en las fotos salía verde no le digo nada ¿otro? otro tobogán, qué guay pero luego hay una zona más para allá que no cuesta dinero y es gratuita, ¿vale? pero qué pasa que esto está todo cerrado tienes un tobogán súper guay esto, no sé muy bien qué significa tobogán y eso de ahí es una piscina dentro del lago o sea, increíble vamos a coger sitio, Óscar ¿dónde nos ponemos? no sé ¿aquí? ¡corre, corre! está congelada ¡que tú puedes! está congelada está congelada ¡que va, que va! ¿se ha mordido? no y se va para allá no, no me ha mordido me ha hecho si he cogido lo que quería ahora vamos a jugar una partida de la ajedrez que hay aquí o sea, aquí hemos visto que hay varios ajedreces de estos y la verdad que molan un montón muevo esta a ti ¿estás seguro de ese movimiento? hace muchos años yo que no juego al ajedrez de momento la cosa va tal que así vamos, igual es bueno, él me ha comido un caballo y dos peones y un caballo, un alfil y un peón veremos cuál es su siguiente jugada venga, pero mátamela no, el churro que mate pues ya está, mátala ¿te cómo mueve? pues mueve por la reina un pasito para adelante es que no la puedes poner en ningún sitio porque están las dos torres la reina pues hago esto, pum sí, claro vale, pues la dejo aquí te pones que para el caballito y así y ya está, muerto, muerto pues me ha ganado venga, vamos a guardarlas ay, que no puedo hola gente ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? yo ahora mismo me dispongo a ¿qué me haces grabándome, Cupit? no me grabes venga, ¿qué vas a hacer? no me grabe vamos si te estás grabando tú es verdad bueno, voy a infiltrarme ay, va, qué pelos voy a infiltrarme entre esos patos de ahí sin que me escuchen y sin que me oigan dale, como si fuera en primera persona oh oh se libre se están despertando se están despertando mira como me miraste hola me están mirando todos da mucho miedo y estos se van bueno, ahora estamos aquí probando un pequeño aperitivo son olivas sí, son olivas encima de España olivas espangoles por ahí hemos comprado un pequeño aperitivo con hummus zumo de naranja galletitas sin servilletas y bueno, todo esto ya estamos aquí tomando el aperitivo mientras vemos a niños tirarse por el tobogán gigante esperamos a ver si sale el sol que parece ser que no tiene pinta de salir hoy la verdad aunque bueno está menos nublado que antes yo creo está mejor, ¿no? luego nos vamos a tirar por ese tobogán sí adiós no me da tiempo, no me da tiempo no me da tiempo vale hemos venido a los trampolines y Oscar va a saltar ¿estás listo? ¿te da miedo? y tú te pretendes tirar desde ahí venga amor, tú puedes tú puedes venga va vamos, tú puedes sí, hombre ¿te vas a tirar de espaldas? sí ¿qué tal? y yo pensando me lo sabe me he tirado me he tirado así un poco raro porque me daba cosa tirar venga, ¿te vas a tirar de esa hora? pero en este me he tirado normal vale si no me he espaldas de aquí soy copa de pasarme de vuelta y caer de plancha da miedo, ¿no? ala, que se me resta allí ya ya espera que me pongo aquí vamos amor tú puedes Dios mío, que se va a tirar que se va a tirar que se va a tirar amor, ¿en serio? madre mía ya doy marcha atrás, venga no te lo pides bueno, por fin hemos venido a un restaurante que había cerca del hotel y nos han puesto aquí pimienta queso y esto o sea, el gran nos va a salir unos 60 francos comer aquí y esto que no estamos en un sitio especialmente decente pero bueno, amores ya nos hemos ido de ese sitio tan genial y estamos ahora al lado del hotel que que bueno que está muy o sea, que hay un parque súper súper guay y es que mirad estoy ahora mismo sentada en un tirachinas gigante o sea mirad por favor lo enorme que es yo estoy aquí sentada en lo que va haciendo el proyectil o sea, que ahora a mí aquí me pueden decir oye, mira que te lanzo y yo vuelo yo vuelo la verdad que se está super a gusto aquí y y nada Oscar está por allí teniendo la cita porque es que no tenemos sitio para para como se dice para secar las toallas y el bañador y todo eso de donde nos hemos estado bañando porque ya la habitación del hotel ya hemos hecho el check out entonces estoy teniéndolas aquí que ahora hace un poquito de solecillo o algo a ver si se seca que no se van a secar esto es una rayada me estoy mareando ya el que es lo que acabamos de comer y estoy aquí dando vueltas estamos en el aeropuerto y cuidado Oscar deja pasar a la mujer mirad lo que hemos comprado nos hemos dado un caprichito ábrelo por favor cuidaos por ejemplo mirad que cositas por favor se acaban de nacer son super cookies hay que dejarlas que crezcan pero vamos tiene una pintaza increíble nos han contado cuatro coronas y es que bueno nos han sobrado algunas coronas o sea hay coronas me cago en la leche francos entonces pues vamos a gastarlas en algunas cosillas como estas y vamos a probarlas hola Laura bueno Oscar yo Oscar también queremos agradeceros que nos hayáis dado oportunidad de descubrir Zurich nos ha gustado muchísimo muchísimo es muy bonita el hotel era súper divino así es hemos sentido súper bien en España nos lo hemos pasado súper bien con vosotros descubriendo y les cojo una cámara en fin nos hemos pasado súper bien nos hemos reído mucho nos hemos descubierto mucho y es un placer conoceros sois gente súper maja Oscar también ha sido un descubrimiento muy buena persona muy buen chaval así que nada también gracias a Wayne Abus por también poder traernos aquí y ya está y un besito que llevo unos palos de mierda pero no importa que nos vamos ya para casa estamos esperando que podamos embarcar en el vuelo quiero decir que los asientos del aeropuerto de Zurich son lo mejor del mundo o sea son súper cómodos y son geniales y estamos muy a gusto aquí y hemos usado pues los últimos francos que nos quedaban en un cafetito en alguna cosilla en un imán en un cencerro básicamente en recuerdos de Suiza para el hogar para la casa y en gominolas ¿aún vas por ahí? que se estás ¿qué eras? la chuchería de aquí se te pegan se te pegan se te pegan en los dientes y nada se está comiendo por eso tardo mucho ¿sabe a Coca-Cola? sí no te voy a dar no, si no me gusta la Coca-Cola vale así que nada vamos a seguir esperando y a llegar a casa sin aquí un saludo una 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 23 24 No, 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 no